La Universidad de Costa Rica fortalece la formación de docentes de personas originarias de territorios cabécares de la zona de Chiripó en su lengua nativa, de manera que puedan convertirse en educadores de primer y segundo ciclo en sus territorios y fomentar el aprendizaje de niños y niñas acorde con su entorno cultural. El proyecto CIUAPACO, que involucra al CONARE y al Ministerio de Educación Pública, lleva la carrera de Ciencias de la Educación en primer y segundo ciclos, con énfasis en lengua y cultura, hasta la Comunidad de Grano de Oro, ubicada en Chiripó de Turrialba, donde estudiantes de diversos territorios cabécares se encuentran para tener acceso a una educación superior integral. Se conforma un colectivo de instituciones en el cantón de Turrialba que tenían injerencia acá en el territorio, en la que participa la sede del Atlántico y la UNED, y se reconocen distintas necesidades, a partir de las cuales se valora que una de las que se podía tener alguna acción era la parte educativa, y desde ahí se empieza a hacer un trabajo horizontal con las comunidades cabécares, ¿verdad?, de consulta, de investigación, y se determina que una carrera universitaria, ¿verdad?, para favorecer ese acceso a la educación superior pública, pero también para ir generando un modelo educativo en Chiripó, ¿verdad?, que considerara, que considerara, perdón, la pertinencia cultural era algo necesario, ¿verdad?, para que la niñez se pudiera formar sin dejar de lado su lengua y su cultura. Este proyecto se encuentra activo desde el 2009 y ha graduado tres generaciones, beneficiando más de 40 personas de territorios cabécares, quienes mediante el acompañamiento del MEP son colocados como docentes en sus comunidades. Para facilitar el proceso de investigación, el proceso de aprendizaje, la UCR acondicionó un módulo administrativo donde las personas estudiantes pueden dormir y tener acceso a servicios básicos, ya que en ocasiones deben caminar hasta ocho horas desde sus territorios hasta el Liceo Rural de Grano de Oro, que les facilita el espacio físico para recibir las tutorías y lecciones. Por su parte, el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad, habilitó el servicio de Internet, tanto inalámbrico como cableado, e instaló dos computadoras para que las personas estudiantes puedan desarrollar sus trabajos académicos y de investigación, así como un teléfono fijo para emergencias. Es sumamente importante, requerían urgentemente el servicio de Internet, no solamente por tener Internet, sino porque, como todos sabemos, a partir de esto es que podemos tener acceso a la información, poder llegar un poco más allá, y facilitarles, vamos a tener el servicio de datos, que es una red cableada directamente para que puedan conectar sus dispositivos, también van a tener red inalámbrica institucional, contando con todas las garantías en términos de seguridad, de conectividad, y también van a tener telefonía, telefonía igual basada en el servicio de la universidad, ya que nosotros consideramos que es importante que ellos tengan este medio para poder comunicarse. Muchos de estos chicos y chicas caminan 10 horas, 5 horas, 6 horas, se vienen un día antes, dejan a sus familias, como comentaba ahora la profe Mónica, tal vez no tienen saldo, ese tema, entonces consideramos que la comunicación es verdaderamente necesaria e importante, entonces también van a contar con telefonía IP. Yo estaba en casa con Internet con una chica, que no tenía saldo, porque no tenía el teléfono ni nada, que no tenía saldo, porque no tenía saldo, porque no tenía saldo, porque no tenía saldo. Esta iniciativa fortalece un acceso justo a la educación, de la mano con los procesos culturales propios de las poblaciones indígenas. Para Desde la U, Melisa Gómez Arce. Gracias. Gracias.